...los casos, precisamente para generar una comunidad muy fuerte de Python. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar la presentación. Voy a compartirla, ya estamos aquí. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Sí se ve bien la presentación? Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, esta comunidad con la que nosotros estamos trabajando es Pythonista.mx. De hecho, esa es la liga a nuestro sitio web que estamos ya desarrollando, en donde vamos a tener cursos, vamos a tener capacitaciones. Inclusive las ofertas de empleo que nos están llegando a través de las ligas de Meetup las estamos publicando ahí. Y vamos a consolidar una comunidad muy fuerte relacionada con Python. Sí, nada más está el logo de Pythonista. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre qué es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, multipropósito, interactivo e interpretado. ¿Qué significa esto? A diferencia de otros lenguajes de programación como lo puede ser PHP, perdón, Python es un lenguaje de programación que no está enfocado a algo en particular. Si ustedes han programado en PHP, pues PHP ha sido optimizado para ser utilizado en web. De hecho, PHP nació precisamente como este pequeño aglutinante entre lo que eran las bases de datos basadas en MySQL y lo que era Apache. JavaScript, por ejemplo, inicialmente era un lenguaje de programación utilizado exclusivamente para los navegadores web y actualmente ya ha crecido e inclusive tenemos servidores basados en JavaScript. Python desde un principio fue ideado para ser un lenguaje de programación que puede ser utilizado prácticamente para cualquier cosa. ¿Es interactivo? ¿Qué significa esto? De que ustedes pueden tener un entorno que es interactivo, valga la redundancia, en donde ustedes van a incluir un comando, van a introducir un comando, y ese comando va a ser ejecutado prácticamente en el momento. ¿Y es un lenguaje interpretado? ¿Qué significa esto? Tenemos dos tipos de lenguajes de programación principalmente. Un lenguaje de programación compilado que ustedes tienen que generar el código, pasarlo a través de un compilador, valga también la redundancia, y este compilador traduce el código en lenguaje máquina, en código ensamblador. Entonces ustedes transforman el código que ustedes tenían legible en un código binario que es interpretado por el procesador de la máquina en donde ustedes lo ejecutan. En el caso de Python, no se requiere de una compilación, simple y sencillamente el comando es ingresado y el intérprete de manera automática ejecuta las instrucciones. Este lenguaje de programación fue creado por Guido Van Rossum, por ahí de finales del siglo pasado, y ha crecido constantemente. Es de código abierto que significa esto, de que ustedes pueden utilizarlo prácticamente para cualquier tipo de actividad, pueden revisar el código inclusive de cómo está hecho Python, y genera su propia versión de Python o su propia implementación, sin que absolutamente nadie los quiera demandar por estar haciendo eso o estar utilizando su código. Esto es muy importante, porque por ejemplo, si ustedes vienen del mundo de Android y del mundo de aplicaciones basadas en Java, pues sabrán de saber que Oracle, que es el dueño de Java, demandó a Google precisamente por la máquina virtual de Android, precisamente porque consideraba que sus derechos estaban siendo violados al utilizar una máquina virtual que no cumplía con los requerimientos de Oracle. Esto dio resultado a una demanda de miles de millones de dólares, gastos enormes de abogados por parte de los dos corporativos, y al final prácticamente fue desechado el asunto. En el caso de Python, ustedes van a implementarlo prácticamente en cualquier parte, de cualquier manera, y nadie les va a llegar a demandarlos. Simplemente acceden al código, lo compilan en donde ustedes quieran, lo implementan, y se acabó el problema con Python. El nombre de Python es en honor a una comedia inglesa llamada Monty Python Flying Circus, de por ahí de los 60, es bastante cómica. No pensaba Guido Van Rossum en que lo iban a ligar tanto con el animalito ese, los pitones, y ese es el nombre por el que nació. ¿Cuál es el enfoque de Python? El enfoque de Python es la legibilidad del idioma. La comunidad de pitonistas, las personas que programamos en Python, que utilizamos las reglas de Python, y que nos enfocamos a utilizar todas las características idiomáticas del lenguaje, se las conoce como pitonistas. Es por eso por lo que esta comunidad se llama pitonista.mx. ¿Cuál es el enfoque? Es precisamente eso. El código que nosotros podemos generar a partir de Python debe de ser elegible, debe de ser entendible por cualquier persona, y esto lo hace muy fácil de ser llevado a las aulas para niños. Python es uno de los lenguajes que está siendo más adoptado en el mundo, precisamente para la educación, porque es muy legible, muy sencillo. En otros lenguajes de programación ustedes se van a paliar con los corchetes y los puntos y comas. Aquí no, en Python no hay este tipo de problemática. Ahí vamos a verlo un poquito más con código. Es muy popular. Python es un lenguaje que está peleando junto con Java en muchas situaciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, una de mis especialidades es Big Data, y la otra es la administración de datos. Y yo tengo dos herramientas principales. Una que es Hadoop, y específicamente el sistema de archivos de Hadoop, y la otra es OpenStack. Ambas son aplicaciones de ciertas tecnologías para clusterizar equipos de cómputo. En el caso de Hadoop estamos hablando de que está utilizando Java como componente principal para desarrollo, y OpenStack está utilizando Python. La implementación de OpenStack es muchísimo más ligera. Estamos hablando de que maquinitas genéricas, Core i5, Core i3, Core i7, con memoria más o menos razonable de 8, 16 GB, puede ser utilizada entre un clúster especializado de OpenStack, y puede jugar bastante bien para lo que es requerido, que es precisamente la consolidación del centro de datos. En cambio, cuando estamos hablando de Hadoop, y bueno, Hadoop es una tecnología que fue diseñada para manejar terabytes de información, en donde necesitan ustedes máquinas brutalmente grandes, con 16, 32, 64, 128 núcleos, con 256 GB de RAM mínimo para poder utilizarlo, y lo recomendable es un terabyte de memoria RAM por máquina para el clúster, utiliza Java. Entonces, si ustedes van a utilizar Hadoop en maquinitas normales, comunes y corrientes como las que tenemos en el escritorio, pues se van a dar cuenta de que definitivamente no van a tener la potencia suficiente. Entonces, es muy portable, y tiene las pilas incluidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa las pilas incluidas? Que cuando ustedes instalan Python, no solamente instalan el lenguaje de programación en el intérprete, sino una gran cantidad de bibliotecas que pueden ser útiles, prácticamente para cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué Python? ¿Por qué Python nos podría interesar? Por ejemplo, lo que estoy viendo muy recientemente, es que JavaScript se está volviendo bastante popular. Tenemos lenguajes como Go, tenemos a Swift en el mundo de Apple, tenemos C, que es muy rápido. ¿Por qué escoger yo Python como un lenguaje de programación? Python es muy popular, existen muchísimas bibliotecas de Python, es lo que vamos a ver a continuación. Es extremadamente simple de programar. El tema de los corchetes y los puntos y comas en Python realmente no es relevante. Es multiplataforma, estamos hablando de que si ustedes tienen una máquina con Linux, o una máquina de Apple, ustedes ya tienen Python preinstalado. pueden instalarlo dentro de las Raspberry Pi, de hecho ha sido bastante noble dentro de las Edison, dentro de estas maquinitas chiquititas de Internet de las Cosas, ustedes ya cuentan con Python y con muchas bibliotecas que les pueden ser útiles. Se puede adecuar a diversos paradigmas de programación. Si ustedes quieren utilizar programación funcional porque está de moda, o programación orientada a objetos, o programación procedimental, que es la que conocen normalmente, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Python soporta estos paradigmas de programación. No tienen que generar clases, ni hacer nada así, simplemente pueden dedicarse a programar, y utilizar las ventajas y beneficios de cada uno de estos paradigmas, conforme les vaya siendo útil. Es muy extensible. ¿Qué significa esto? De que ustedes pueden hacer muchísimas cosas más allá de Python. Por ejemplo, hay bibliotecas que se conectan con C o con Fortran, por ejemplo. Y entonces ustedes pueden extender el desarrollo de Python a través de otros lenguajes de programación. ¿Qué sucede con Python? Al ser un lenguaje que es interpretado, no es tan rápido como un lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque el intérprete tiene cierto... pues cierto peso específico al momento de hacer el cómputo. Jamás van a tener ustedes una comparativa entre Python y C, en donde Python sea más rápido que C. ¿Por qué? Porque C hace una compilación y transforma en binarios lo que están ustedes ingresando de código, y es ejecutado e interpretado por la computadora, por el CPU, a través de un set de instrucciones específicos. Python no es así. Al ser interpretado, tiene que ser un poquito más lento porque el código se pasa a través del intérprete y el intérprete pasa las instrucciones al procesador. Si ustedes quieren utilizar, hacer algo más rápido, si ustedes quieren aprovechar ambos mundos, ustedes pueden hacer llamadas de C directamente desde Python, y no solo desde C. Por ejemplo, yo que soy en el tema también de análisis de datos, ustedes pueden traer muchísimas bibliotecas de R, del lenguaje estadístico, a través de Python. Pueden extenderlo prácticamente a cualquier cosa. Y cuenta con muchas aplicaciones de primer nivel, muchas aplicaciones de primer nivel Udizan Python. No sé si ustedes conozcan Blender, el software de animación en tercera dimensión. Todos los scripts de animación y de rendeo de Blender están hechos en Python. Google App Engine también lo utiliza. Tenemos Django, que también es un sector de aplicaciones web bastante interesante. Azure también lo está utilizando. Tenemos muchos software que está utilizando Python como uno de sus lenguajes principales. En el índice de popularidad, en el índice T.O.V., pues tenemos que Python está en el quinto lugar, después de Java, de C, de C++ y de C Sharp. La sorpresa, que no me había fijado, es que ya superó por fin a PHP dentro del índice de popularidad, lo cual habla muy bien del lenguaje de programación. Si ustedes se fijan también, pues JavaScript ya va subiendo poquito a poquito. Y, pues, esto representa también una gran oportunidad de trabajo. Los Pythonistas, de buen nivel, se cotizan muy bien. De hecho, hay visas para trabajar en Estados Unidos para gente que programa en Python. Hay muchas oportunidades de trabajo. Django, como un framework de desarrollo web, también se está volviendo muy popular. También, ahí se me fue el nombre, Odoo. No sé si han escuchado Odoo. Es un ERP escrito en Python, que también se está volviendo muy, muy popular, y que tiene muchísimos requerimientos de programadores especializados. Víctor, Daniel comentaba, es que iba bajando en esa... Sí, este se llamaba OpenERP Odoo. Cambió de nombre, creo que era precisamente porque cambiaron algunos términos de licencia y se hizo un fork por ahí. Pero sí, OpenERP, ahorita actualmente se llama Odoo. Yabasquip es un lenguaje muy interesante, por decirlo menos. Es un lenguaje que se debe utilizar prácticamente para, pues si ustedes están muy metidos en el tema de desarrollo web. Tiene sus bemoles. Como es muy popular, se utiliza prácticamente para todo, pero no nació para ser utilizado para todo. Yabasquip tiene ciertas ventajas y desventajas como todo lenguaje de programación, pero bueno, es obvio que si ustedes quieren meterse a desarrollo web, necesitan Yabasquip. Me dicen que no se escucha, ¿no escuchan bien? ¿Alguien no está escuchando? No, ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Bien. ¿Qué implementaciones de Python tenemos? La implementación original de Python fue escrita en C, se le conoce como CPython o Python a secas. Esa es la que ustedes van a encontrar en el sitio de Python.org y la que pueden descargar. Tenemos JPython o Jiton, que es la implementación de Python en la máquina virtual de Java. Esto lo platicábamos en un Meetup previamente. Java sobre todo, la máquina virtual, tiene muchísimas implementaciones. Tenemos Spring, tenemos Ruby, tenemos Scala, tenemos muchísimos lenguajes de programación, Clojure, por ejemplo, si están muy metidos en programación funcional, que en lugar de utilizar directamente el lenguaje de programación Java, aprovechan todas las bibliotecas que ustedes tienen dentro de la máquina virtual y ustedes pueden hacer llamadas directamente de todas estas clases y bibliotecas a través de otro lenguaje de programación. Este es el caso de Jiton o de Jpython, que es una implementación completa de Python en la máquina virtual de Java y pueden ustedes cargar las bibliotecas y clases directamente en la máquina virtual. Este es el caso exactamente idéntico de Aeron Python. Aeron Python es una implementación de Python, pero sobre .NET. Ahora, si ustedes están enfocados en el tema de la optimación y la velocidad, pueden utilizar lo que se conoce como PyPy, que es una implementación de Python, también es TNC, nada más que optimizada para hacer una interpretación justo a tiempo, just in time. Todavía necesita pulirse un poquito, no tiene todas las bibliotecas optimizadas, pero PyPy se está volviendo un estándar de facto para Python. Por ahí decían que PyPy es la siguiente generación de Python con respecto a alto rendimiento y alta disponibilidad. Y bueno, también en Android existe un proyecto llamado SL4A, que es scripts, no me acuerdo exactamente, mejor no les digo, búsquenlo como SL4A, en donde ustedes pueden portar ciertos lenguajes de scripting sobre la plataforma de Android. ¿Cómo definiría un implementación? Me estoy refiriendo a que ustedes van a tener el intérprete de Python corriendo sobre una plataforma específica. Entonces yo tengo una implementación de C, en donde yo tengo Python, el código original de Python, tengo mi compilador de C, compilo y lo compilo para x86, lo compilo para ARM, lo compilo para Spark, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es CPython. Jiton o JPython, lo que hace es, este código, en lugar de compilarlo a través de GCC o alguna cosa así, se convierte en un, sí, impresionada la cosa esa que utiliza Java, en un YAR, y ustedes pueden utilizar la máquina virtual de Java para tener su implementación de Python. Lo mismo sucede con .NET, y PyPy lo que hace es una optimización de la compilación de C. Digamos que Cpython, el Python normal, y PyPy, están hechos en C, nada más que uno está hecho con GCC tradicional, y PyPy está, está optimizado para velocidad. Eso es como definiría yo una implementación. Scripting Laying for Art and For Enders, exactamente. Inclusive, ay, se me fue el nombre de este, de este software de, de desarrollo, este, Titanium, no, 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 se me fue el nombre ahorita, déjenme me acuerdo. Hay un, hay un software que es, que es para desarrollar, aplicaciones, eh, móviles, que, que depende, que, que, que no depende de la plataforma, este, que no es este PhoneGap, se me fue el nombre ahorita, eh, utiliza Python precisamente para, para, para el desarrollo de aplicaciones, eh, móviles. Eh, déjenme me acuerdo, les paso el dato. Eh, Accelerator, efectivamente. Accelerator utiliza, utiliza Python inicialmente, y ya posteriormente, eh, el código lo transforma en, en código, este, que es, que es, eh, propietario de cada una de las plataformas, cada código nativo. Eh, hay algo muy interesante, siempre que uno se acerca a Python, eh, se va a encontrar con una disyuntiva. Eh, Python es un lenguaje, como les digo, de por ahí de los noventas, que empezó, que ha evolucionado bastante, eh, que tiene ciertos, eh, ciertas características muy particulares, como lenguaje. Eh, los primeros, las primeras iteraciones de Python, tenían, eh, algunos problemas, por ejemplo, eh, Python, el original, la versión original, eh, utilizaba exclusivamente, eh, tipos de texto, de formato ASCII. Entonces, ustedes, nada más reconocía estos 256 caracteres. Eh, cuando ustedes están utilizando Python en otros lenguajes, inclusive en el español, se van a dar cuenta, de que Python 2, no reconoce las señes, o las es con acento, o, o cosas así, de manera normal, de manera nativa. Python 3, es una, revisión completa del lenguaje. Python 3, eh, fue liberado en 2010, eh, fue, fue, fue un ejercicio precisamente, de, eh, pues ahora sí, que es revisión del lenguaje de programación, para mejorarlo. ¿Cuál fue el problema? Que efectivamente Python 3, eh, fue mejorado. Python 3, por ejemplo, utiliza ya Unicode, eh, por defecto. Eh, ya utiliza ciertas características, eh, bastante, cómodas, si ustedes están utilizando, eh, diversos lenguajes, eh, hablados, diversos idiomas, y Python 2 se quedó un poquito atrás. ¿Qué problemática tuvimos? Que Python 2, es compatible con prácticamente, todos los, todo el código que ha sido, que ha sido liberado, a partir de Python 1. Entonces, si ustedes tienen código muy viejo, de Python, eh, es muy probable que sin ninguna modificación, pueda ser ejecutado, pueda ser interpretado, eh, a través de Python 2. Si ustedes ese mismo código, lo tratan de correr en Python 3, van a tener errores sintácticos, bastante graves. Python 3, no es compatible, con versiones previas de Python. Entonces, eh, durante mucho tiempo, a partir de 2010, fue un esfuerzo muy, muy fuerte, eh, para, para empezar a aportar, todas las grandes bibliotecas de, de Python, a Python 3. Eh, apenas es por ahí, por 2015, 2016, en donde Python 2 y Python 3, cuentan, con bibliotecas similares. Ahorita, si, si un recién llegado, se, se me acerca, a preguntarme, ¿qué versión de Python yo le recomiendo utilizar? Eh, yo le recomiendo Python 3. Si me lo hubieran preguntado ustedes en 2013, les habría dicho que Python 2 sería el lenguaje de programación a utilizar, eh, para proyectos en producción. Ahora, en este momento, ya Python 2 y Python 3 cuentan con el mismo, prácticamente el mismo soporte de comunidad, y Python 3 comienza a crecer. Python 2, eh, ya se va a volver obsoleto, yo creo que en unos cuartos, años más. A menos de que ustedes tengan, eh, bibliotecas muy, muy viejas de código, Python 2 va para afuera. Eh, ¿cómo se instala Python? Python es muy sencillo, prácticamente todas las distribuciones de Linux, eh, BCD, e inclusive, este, Solaris, ya cuentan con Python preinstalado, y normalmente, es Python 2. Eh, macOS, también utiliza, eh, Python, instalada de, de origen, instalada por defecto. Eh, no es, eh, una coincidencia. Muchos, de los, perdón, muchos de los scripts, que utiliza, tanto Linux, como, como macOS, para su administración, están escritos en Python. Python es una parte fundamental, del lenguaje de programación. Y entonces, estas bibliotecas de Python, son utilizadas por el sistema operativo, por defecto. Si ustedes, eh, están dentro del mundo de, de, de Windows, van a tener que descargar, a través del sitio de python.org, los ejecutables de Python. Creo que no ha llegado, todavía, eh, Claudio, andaba medio retrasado, entonces yo creo que voy a continuar, un poquito con la, con la presentación. No sé si tengan alguna duda, por ahí, ¿quién no ha programado en Python? De los que están, en el, en la sesión. Siete, seis, ok, perfecto, si hay algunos que no han programado en Python. Entonces, bueno, déjenme tratar de compartir la, la pantalla, y vamos a darles, una muestra de Python. denme un minuto, porque, la compartición de pantalla, se vuelve un poquito compleja, con Windows 10. voy a compartir la pantalla completa, y déjenme abrir un navegador, para que podamos trabajar con esto. aquí está, déjenme, lo ajusto, para que ustedes puedan verlo. Creo que no se ve toda la pantalla, entonces déjenme lo ajusto, permítanme un momentito. durante sesiones periódicas, tuviéramos algunos problemas de esto, que no se veía la pantalla, entonces, tengo que hacer algunos ajustes, no se me, no se me, ¿cómo se llama? no pierdan la paciencia, ya estoy casi, casi listo. Hay, ideas de distintos índoles, para Python, dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahorita justamente, les voy a enseñar un entorno, que no es un IDE por sí mismo, pero que puede ser muy útil. Eclipse, tiene un plugin, para Python, existen, un IDE, que es el que tiene Python por defecto, se llama IDLE, IDLE, que es el que, que es el que viene por defecto. Pero pues prácticamente, cualquier IDE avanzado, este, llamémoslo Eclipse, llamémoslo NetBeans, BI también, este, acepta, acepta Python, Emax también, Atom, Sublime Text también, prácticamente todos los IDE que están en el mercado, soportan Python. Aquí les voy a enseñar, perdón, dos puntos, ocho, si se me ve en la pantalla, déjenme entrar. ¿Se acercaron? ¿Se acercaron? Upyter, que es una implementación de Python para la web. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo un servidor que está alejado de aquí, está en Canadá, en donde yo tengo un servidor web específicamente para Python. Déjenme, me acuerdo de la contraseña. Déjenme hablar del template. Entonces, una ventanita en Chrome, que esta sí la tengo. Aquí está, es Jupyter. Déjenme la muevo para que la puedan ver ustedes. ¿Se ve bien? ¿Ya se ve mejor? Ok, perfecto. Voy a crear aquí lo que se conoce como una notebook, que no es otra cosa más que un intérprete de Python, hecho a la medida. Ahí está. Y entonces, yo puedo ejecutar directamente a través de mi navegador web, los comandos. Entonces, tengo un entorno mucho más avanzado que lo que ustedes se van a topar al instalar, como se llama, Python dentro de su sistema. Totalmente web. Esta es una implementación. Yo lo que estoy haciendo es, este, tenemos nuestro cliente servidor, tengo un servidor web al que me conecto, las instrucciones las mando a través de mi navegador, son interpretadas, y la salida estándar, es la que tenemos nosotros aquí. Vamos a ver algo avanzado con Python. Me gusta mucho utilizar este ejemplo, de hecho, muchos de ustedes ya lo han visto un par de veces. Yo tengo un lenguaje, este, llamado, yo tengo un pequeño escribcito llamado análisis Twitter. En donde yo importo lo que se conocen como módulos. ¿Qué son módulos? Es una biblioteca que está disponible para el uso de cualquier programador de Python. ¿Dónde se encuentran estos módulos? Estos módulos se encuentran en PyPy. Si ustedes googlean, se van a encontrar con PyPy y latina.python.org y aquí lo que ustedes van a tener es un listado completo de los paquetes que están disponibles para ustedes. Si se fijan, tenemos 78.000 paquetes, 78.000 programas, 78.000 módulos que ha hecho la comunidad y que pone a nuestra disposición. Déjenme ver si tengo habilitados las terminales. Voy a abrir una terminal, sí. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para instalar PyP? Y por ejemplo, si yo quisiera instalar Django, ya me dice que está instalado, que lo puedo actualizar. Se conecta a PyPy en Python y lo instala. Así se instalan los paquetes con Python. Entonces, estas decenas de miles de aplicaciones que están disponibles, también pueden ser descargadas así. y esta instalación funciona del mismo modo en Windows que en Mac, que en Linux, que en Raspberry Pi. Todos estos módulos ya están siendo optimizados para que ustedes los puedan instalar y entonces podemos hacer un par de maravillas como esto de aquí. Esto de aquí es un pequeño programita que se conecta a, a, este, ¿cómo se llama? A Twitter. De hecho, aquí tengo un módulo que se llama Twitter. Como pueden ustedes ver. Accelerator. No, no estamos hablando de Xamarin. Xamarin está utilizando C Sharp. Accelerator es, es otro, otro entorno de desarrollo en donde, dentro de sus tripas utilizan Python para, para programarlo en móviles. Sí, no, este, Xamarin no utiliza Python. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Tengo varios módulos, tengo uno para generar redes, que es análisis de grafos. Tengo uno para, este, utilizar los, los, los formatos de, de JSON. Un analista, un analista del lenguaje natural. Y, yo generé un programita que se conecta y me analiza ciertos temas dentro, dentro de Twitter. ¿De cuántas líneas estamos hablando? 118 líneas. Reduce viene incluido dentro de Python 2. Cuando ustedes utilizan Python 3, ustedes tienen que importar Functools para utilizar estos recursos de programación funcional. Esa es una de las diferencias entre Python 2 y Python 3. Reduce está fuera de, de, de las palabras reservadas de Python 3. Entonces, bueno, ¿qué hago? Voy a importarlo, voy a utilizar este mismo entorno. Análisis Twitter, le voy a dar un nombre, a T nada más. Con Shift-Enter lo creo. Déjenme borrar los tweets previos, lo voy a renombrar. ¿Qué estoy haciendo? Del módulo análisis Twitter, que lo llamé AT, voy a ejecutar la función main, la función principal. Y, por ejemplo, vamos a utilizar este Pythonista. ¿Qué estoy haciendo? Ah, mira, aquí tenemos a Shindel que está hablando sobre, sobre nosotros aquí en Twitter. Y entonces, lo que estoy haciendo es recolectar todos los tweets relacionados con Pythonista y me genera una serie de grafos de cómo están interactuando las personas en Twitter en tiempo real y cómo es que están dando los retweets. Esto en 120 líneas. Ahora bien, si yo el resultado a los textos los guardo en una variable, vamos a llamar en variable, y otra vez Pythonista, va a hacer el mismo análisis. Yo estoy haciendo no solo eso, sino que estoy guardando un archivo llamado tweets.json y donde estoy guardando en formato de JSON todos los datos y metadatos de Twitter y de mi búsqueda. y todo esto en unos cuantos segundos y en 120 líneas. Además de este análisis de redes, yo también tengo una nube de palabras a través del texto que ya recopilé y aquí tengo una nubecita con las palabras más importantes de todos los tweets. Todo esto en 120 líneas de código. Python es un lenguaje de programación muy sencillo, es un lenguaje de programación muy poderoso y que hace uso prácticamente de todos los recursos que están disponibles en web. Por eso hablamos de las pilas incluidas. Tan solo con dos o tres teclasos ustedes pueden hacer maravillas con Python. Entonces, bueno, creo que no ha llegado no ha llegado Claudio. Tenemos 15 minutos para platicar. Bueno, de hecho, tenemos 10 minutos para platicar. No sé si tengan alguna duda con respecto al lenguaje de programación o con respecto a la comunidad. De la comunidad yo les puedo platicar de que hay varios intentos. De hecho, yo no soy Python México. Python México es otra comunidad, una comunidad muy respetable que está creciendo a su ritmo. Nosotros somos Pythonista.x. Lo que nosotros buscamos es justamente generar la masa crítica de programadores de Python en México. Ese es nuestro objetivo principal. Estamos generando algunos recursos. Déjenme, les comparto nuestro sitio. Apenas estamos empezando. en donde vamos a dar recursos totalmente gratuitos para la comunidad de Pythonistas. Quienes quieran subirse a esto también no necesitan hacer otra cosa más que mandar un correo de oye, yo quiero participar, quiero que me des un usuario, quiero publicar, etcétera, etcétera. Este lugar, este sitio es para ustedes. También tenemos los Meetups. los Meetups de Pythonista.mx en donde, bueno, codeamos, bebemos y pensamos en Python. Inicialmente eran reuniones de comunidad para hablar del lenguaje de programación, pero esto ha empezado a crecer. Ya no solo son reuniones informales, sino que son cursos, cursos gratuitos, cursos pagados, tenemos el sitio de Pythonista y vienen muchísimos recursos precisamente para Pythonistas en México. ¿Dónde te registras? Lo que tienes que hacer es aquí en Pythonista irte a contacto, a contáctanos y nos mandas un correo. Y me dices, oye, yo quiero participar o quiero hacer algo o te conectas a los Meetups de Pythonista y ahí también tenemos nuestros foros y podemos platicar prácticamente de lo que sea. En nuestras reuniones de Pythonista normalmente alguien quiere hablar de algún tema, en abril vamos a hablar sobre Internet de las Cosas y vamos a hablar también sobre entornos de pruebas con Python. Estamos hablando de que el 21 de abril tenemos nuestra reunión en vivo allá en KMMX y son todos invitados. Pero si ustedes tienen un tema, si ustedes quieren generar inclusive eventos que no necesariamente estén en la Ciudad de México, lo único que tienen que hacer es acercarse y nosotros los apoyamos para generar esto. Estamos hablando de que queremos que la comunidad crezca, no cuesta un centavo y se puedan acercar con nosotros. ¿Qué pantalla no viste, Sheindel? Ah, bueno, bibliografía. Este es también un poquito egocentrista. Los que me conocen saben que soy bien payasito con estas cosas, pero hace algunos años, de hecho en 2013, publiqué en Sletcher, Sletcher.net diagonal hostage, hablo de Big Data, tenemos algunas cosas por aquí de Big Data, pero también publiqué un cursito que se llama Introducción a la Programación Orientada, no, esta es la segunda parte, aquí está, búsquenos en Sletcher.net diagonal hostage, ese es mi nick, y tenemos Programador Junior para Python, que es la primera parte, si vamos a hacer streaming de las sesiones de Pythonista, pueden venir aquí, y aquí yo tengo un curso en español, de lo que considero que es lo que debe de saber un programador junior con respecto a Python, como es 2013, está hecho para Python 2, yo calculo que este año, yo no sé si este mes o el próximo, voy a liberar la versión para Python 3 actualizada de este curso, voy a incluir un poquito de programación funcional y todos los temas que ya están incluidos aquí, pero si me preguntan, eso es lo que yo les sugiero, el código está ahí, ustedes pueden revisarlo, ustedes pueden trabajar con esto, la licencia es Creative Commons by, entonces ustedes pueden utilizar este texto, pueden utilizar estas presentaciones para dar cursos e inclusive cobrar por los cursos, a mí no me interesa siempre cuando haya un reconocimiento de quién es el autor de este contenido, entonces yo les recomiendo esto, existe mucha más bibliografía, con Google Air van a encontrarse con muchos tutoriales, pero bueno, ese es el que hice yo, pensando precisamente en qué es lo que me gustaría a mí enseñarles a ustedes con respecto al lenguaje de programación. Plataformas o páginas que estén hechas sobre Python, la jornada, la jornada utiliza Python, a ver, déjenme me muevo tantito, aquí está, la jornada utiliza Plon, precisamente que es sobre lo que estamos nosotros haciendo Pythonista, la jornada la utiliza, tengo entendido que el FBI también utiliza Plon para esto, Google App Engine utiliza Python para prácticamente todos sus servicios, inclusive la publicación, entonces, si hay muchos recursos y si hay muchas páginas que ya están utilizando Python por defecto, hay muchísimos proyectos al respecto, YouTube usa Python, de hecho, uno de mis mejores amigos fue a Estados Unidos precisamente programando Python y lo contrataron en YouTube y después se fue a Netflix exclusivamente por programar Python, PayPal también, Dropbox también utiliza Python, hay muchísimos, Linux utiliza Python y Mac OS, utiliza Python para sus scripts, entonces Python está prácticamente en todos lados, análisis de datos que es a lo que me estoy dedicando que fue precisamente para utilizar esta aplicación utilizamos Python, OpenStack está hecho en Python, tenemos muchísimas, muchísimas aplicaciones y recursos relacionados con Python, es un lenguaje de programación que realmente es muy sencillo de aprender, muy sencillo de utilizar y está prácticamente en todos lados y pagan muy bien para un buen Pythonista. Plon es un CMS basado en Python, exactamente, hay otros CMSs, pero digamos que Plon es uno de los más viejitos que lo hacen, utiliza una base de datos orientada a objetos, es muy seguro, de hecho, hay relativamente pocas vulnerabilidades dentro de Plon por defecto, digamos que sí, definitivamente menos que WordPress o Joomla, sí tiene menos vulnerabilidades, inclusive, como tiene una base de datos propia, pues no pueden ustedes hacer inyecciones de SQL. Entonces es bastante interesante y hay muchos otros proyectos relacionados con Python. No sé si tengan alguna duda. Ah, sí, es justamente por eso, por lo que estamos haciendo la comunidad Pythonista MX. Quizá lo que nos falta a nosotros es documentación, nos falta generar contenidos de aprendizaje que sean adecuados para los recién llegados. Plon, desafortunadamente tiene ese problema, necesitan una curva de aprendizaje muy alta para entrarle, pero por ejemplo, Django no tanto o Flask, que son otras otros frameworks para desarrollo web que son mucho más sencillos. Apps Desktop y móvil con Python, sí, así es. Hay un proyecto, déjenme lo no es la otra hay un proyecto llamado Kiwi K-I-B-Y Ustedes crean código a través de Kiwi y puede ser portado al escritorio que puede ser a Mac OS o a iOS y a Android. Kiwi es un gran proyecto, apenas está empezando a madurar, pero ustedes ya pueden generar interfaces que sean independientes de la plataforma que quieran utilizar. Siento la programación se puede hacer más promoción de lenguaje. No tenemos la masa crítica, de hecho, por eso, si ustedes identifican a ProNuer, a Claudio Morales, él es uno de los líderes de las comunidades de PHP, de hecho, spamea mucho con respecto a su comunidad de PHP, pero honestamente, a pesar del troleo y todo eso que le podamos hacer a Claudio, ha generado una comunidad floreciente de PHP, nos acercamos el ello para practicar qué es lo que podemos hacer para que Python florezca de una manera tan orgánica y tan bien hecha como ocurrió con PHP. Digo, no soy fan del lenguaje, pero sí soy fan de esa comunidad. No sé si tengan alguna duda o comentario, nos quedan un par de minutos nada más. Vamos, ah, mira, ahí está Claudio, hola Claudio. Sí, estuve dando conferencias sobre la nube como Goku y cosas así. Entonces, Pythonista MX es una comunidad más, estamos empezando precisamente con la conciencia de que necesitamos hacer muchas cosas para promocionarlo. No solamente son eventos en vivo, como les digo, son cursos de toda índole. Es llamar a la comunidad y que nos enseñen qué es lo que están haciendo con Python y sobre todo, pues, darnos cuenta de que no estamos solos y de que podemos crecer. Ponerlos, los recursos al alcance de ustedes y a las necesidades de ustedes. Ustedes son los que mandan y ustedes son los que proponen. Entonces, bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. yo no sé si andes por ahí para dar algunas instrucciones. Por mi parte, yo creo que sería todo. Hola, siguiendo por aquí, no sé si quiera agregar algo, Claudio. Tenemos unos cinco minutos o si no, pues ya damos por concluida la sesión. Gracias. Ok, ya tienes habilitado el micrófono, Claudio, adelante. ¿Ahí me escuchan? Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿ahí me escuchan? Sí, bueno, Adelante, te escuchamos, adelante. Perfecto, pues. Sí, una disculpa, llegué un poquitito tarde, pero de Tlanepantla a la Marquesa no pude hacer menos tiempo. Pues, a mí me encanta también el desarrollo de Python, la verdad es que a pesar de que solamente he llevado la comunidad de PHP y promovido el uso de PHP, me encantan todos los demás lenguajes, desarrollen más cosas. Yo creo que la fuerza de promover un lenguaje está en la comunidad, está en los asistentes, está en las personas que les interesa asistir a este tipo de cursos como los webinars, conferencias, pláticas, llevarnos a las escuelas, creándonos que realmente el potencial ustedes lo van a dar, entre más personas se unan y nos permitan hacer eventos, Diego, yo creo que ya mencionaste los mitos mensuales, pero entre todos podemos hacer que Python muestre todo el poder que tiene, que no solamente es web, que es lo más importante, que es un lenguaje de multipletaforma, entonces, yo creo que entre ustedes que nos hagan peticiones, nos inviten a conferencias, nos inviten a las escuelas, asistan a los webinars, es genial, y pues mi twitter es arroba promover, ahí que escribanme, pregúntenme si necesitan algo, si necesitan alguna promoción o alguna situación para ver temas de Python y PHP, pues estoy a la orden, entonces, pues una disculpa de nuevo por llegar tarde, espero la próxima ya andar en mi helicóptero y llegar más rápido a los eventos, y pues gracias por estar aquí y me supongo que la plática de José fue genial. Saludos. Muchas gracias Claudio, gracias José Luis, gracias a todos por su participación en este webinar, y bueno, pues les damos unos avisos, tenemos los cursos on demand en SG Campus, por si se encuentran interesados en adquirir alguno de ellos, pues ahí están en pantalla, y bien, también les avisamos que, bueno, tendremos el SG Virtual el 27 de abril, es un evento gratuito para todos, en los próximos días lanzaremos la agenda pues ya confirmada, estará pública en el sitio, y bueno, también les comentamos que pueden participar como sede virtual, ya sea en su empresa o institución, para mayor información, también el link lo pueden ver en pantalla, y bueno, pues les informamos también que en ese talento pues tendremos una actividad de reclutamiento del PEI del 27 de abril al 16 de mayo, si tienen interés en participar, si están con alguna aportura laboral o si están pueden recomendarlo, y bueno, pues muchas gracias a todos y buen provecho. Gracias Claudio, gracias a todos. Gracias, saludos a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.